Hola, ¿cómo están? Soy Camila y hoy además de mostrarles mis medidas con cactus, vamos a estar hablando de las mejores bromas que hayan hecho. Niño, una vez me escondí debajo de la mesa y terminaron no solo mis viejos buscándome por todos lados, sino que era todo el barrio entero organizando, buscándome por las calles. A la hora y pico se me da por salir a las risas, spoiler, no hubo fin de fechas. Con una amiga encontramos un preservativo usado en la calle, lo agarramos y despertamos a mi hermano de la siesta golpeándolo en la cara con el preservativo. Diablo, señor. Me metí a bañar a los 10 y no sé por qué mi vieja me seguía lavando la cabeza, así que se fue a buscar el shampoo y cuando volvió me hice la muerta abajo del chorro de agua. Obvio que me comí la cachetada de mi vida. Abuela cuidaba a hermana, a mí y prima recién nacida que dormía en primer piso. Mientras abuela lavaba los platos, yo agarré a un bebé de juguete, lo envolví en una toalla y bajé las escaleras al grito de miren quién se despertó y suelto al bebé de juguete que cae seco. Mi amor, casi se muere. Estábamos en un reptilario lleno de gente y no tuve mejor idea que agarrarle la pierna de golpe como si fuera una víbora. Me dio una cachetada delante de todo el mundo. Sí, lo menos que podía hacer. Desperté a mi novio de su siesta gritándose, qué mala casa. Me mandó a la mierda y no me habló toda la tarde. Me escondí dos horas y media en el ropero de mi habitación. Mi vieja me buscó por todo el barrio y movilizó vecinos. Cuando salí riendo me dio la propia paliza. Re hacíamos eso, ¿eh? Re nos escondíamos por horas, aparte de un montón de paciencia para preocupar gente. Volviendo de una joda, hicimos dedo y nos levantó un loco en la ruta. Le prestamos el teléfono y llamó a nuestros amigos diciendo que nos tenían secuestrados y les dieran plata. Se lo creyeron, juntaron plata. Llegué a casa y me dormí. Cuando me levanté avisé que era joda y casi me matan. Compartí porno a través de la cuenta de mi vieja. Hice como que me había mareado para irme del colegio y terminé internada. Obvio, tuve que mantener la farsa dos días tratando de encontrar qué tenía. Bueno, esto fue todo por esta semana. El tema de la próxima semana es historias graciosas que tengan de su infancia.